Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a La Noche en 24 Horas. Empezamos temporada. Hoy es el primer día de una nueva etapa de este programa que inicia la temporada 2016-2017. Hay novedades en La Noche en 24 Horas. La más evidente creo que ha saltado a la vista. No está con ustedes Sergio Martín. Sergio Martín Herrera, mi compañero durante tantos años en este programa. Los últimos 3-4 años ha estado al frente. Y esa es la gran diferencia que van a notar ustedes con respecto a programas anteriores. Sin ir más lejos, al último programa que realizó Sergio y el equipo magnífico de La Noche en 24 Horas el día 5 de agosto. Creo que fue el último día que se cerró la temporada 2015-2016. Lo demás va a seguir prácticamente igual. No van a notar ustedes grandes diferencias en un programa que ya está consolidado, que tiene un gran prestigio en el análisis político diario nocturno en la televisión de nuestro país. La esencia se va a mantener, sobre todo con dos principios que queremos reafirmar esta noche. El principio de la moderación en el análisis, el principio fundamental que nos va a acompañar cada noche entre las 10 y media y más allá de la medianoche. Y el principio del equilibrio en las opiniones, que estará siempre presente en nuestro programa. No vamos a hacer otra cosa, señoras y señores, que continuar la labor magnífica que desde el año 2008 se viene realizando en este programa. Que vienen realizando mis antecesores en este programa. Vicente Valles, Sabir Fortes, Ana Ibáñez y el ya citado, el ya mencionado Sergio Martín. Nosotros, como hemos dicho hace algunos días en la presentación de la temporada, solo vamos a coger el testigo y a continuar una carrera, que es una carrera de fondo para este gran canal, el canal 24 Horas y para Televisión Española. Esperemos que sea de su agrado y esperemos que ya en el día de hoy les guste el menú que tenemos preparado para todos ustedes. Una noche muy especial para nosotros en la que deseamos que nos acompañen, ya digo, hasta más allá de la medianoche. Hoy, y ya comenzamos, el relato de la actualidad nos devuelve al bloqueo, al bloqueo de la situación política.